En relación al tema de la rehabilitación energética, el Gobierno de Navarra afronta el reto de tener que gestionar los fondos que vienen derivados por parte del Ministerio, pero sí que contamos ya con una experiencia bastante dilatada en cuanto al impulso de la rehabilitación energética por parte del propio Gobierno, incluso de la empresa pública Nasubinsa. Contamos con equipos a través de las oficinas de rehabilitación en todo el territorio y una acción muy importante que hemos impulsado ha sido la contratación de 15 nuevas personas para que abramos oficinas de barrio en todo el territorio para tratar de incentivar y movilizar la inversión privada, que al final es de lo que se trata, que nosotros con nuestras ayudas públicas podamos incentivar la inversión privada de los vecinos y vecinas para que mejoren la eficiencia energética de sus hogares, por tanto su confortabilidad y además tengan un ahorro energético importante.